Se agudiza la crisis y división del PRM en la provincia de Ajabón ya que cuatro de los cinco aspirantes a la senaduría rechazan plan macabro montado por uno de los precandidatos para robarse y asaltar la candidatura a senador. El precandidato a senador del Partido Revolucionario Moderno, PRM, por Ajabón, Ney Rodríguez, quedó descalificado como aspirante, tras confirmarse un plan para manipular a su favor las encuestas para escoger el candidato en esa demarcación. Según informaciones ofrecidas por una fuente a este medio, la organización política está buscando soluciones en cuanto al hecho, y por eso no han publicado la candidatura. La denuncia de la trama fue comunicada a este medio, donde los querellantes aseguraron que el mismo Rodríguez dirigió el operativo donde sobornaban y amenazaban a los ciudadanos para que votaran por él, los cuales eran alegadamente vigilados desde una camioneta de marca Isuzu de color negro. Los comunitarios ofrecieron audios y vídeos que apoyaban su querella. En uno de ellos se escucha a un presunto miembro del equipo político de Rodríguez, decir la ubicación de los encuestadores para así ser entrevistados. El precandidato se disputa la candidatura a senador por la provincia de Ajabón con Salvador Holguín, Mario Torres, Darío Zapata y Severina Gil. ¡Gracias! ¡Gracias!